Bienvenido a su cápsula deportiva Son ya dos años de que surgiera la Liga MX Femenil, un proyecto creado por la FMF con la intención de fortalecer e impulsar el balompié femenino Sin embargo, pese a que se ha logrado afianzar como una liga profesional, su crecimiento ha sido lento pues las chicas siguen encontrándose con varias limitantes Una de las principales carencias es que no cuentan con el apoyo suficiente por parte de los patrocinadores Mónica Ocampo, actual jugadora de Pachuca y quien fuera considerada por la FIFA en 2006 entre las mejores jugadoras del mundo Aseguró en entrevista que pese a que este proyecto ha crecido, aún es desconocido para muchos Razón por la cual las marcas aún no han querido apostarle al balompié femenino El presidente tuvo su primer acto oficial vinculado con su deporte favorito, el béisbol Andrés Manuel López Obrador inauguró el salón de la fama del béisbol mexicano en el parque fundidora de Monterrey, Nuevo León Primero, dio un discurso donde contó algunas anécdotas de su infancia y celebró que se haya abierto este recinto creado por Harfelú Quien consideró el mayor promotor de este deporte en el país En Monterrey, el mandatario también canceló el timbre postal alusivo a este deporte Obrador reiteró su apoyo al rey de los deportes, para el que se construirán escuelas para la preparación de deportistas Los videojuegos han sido fuente de entretenimiento durante décadas Desde clásicos como Mario Bros, hasta los últimos títulos de Spider-Man o Mortal Kombat Se han convertido en un pasatiempo de todos los días Muchas veces las personas sobrepasan los límites de una simple afición para convertirse en expertos detrás del control En México, estas personas tendrán un lugar para que su actividad sea reconocida como profesional La Federación Mexicana de Esports, FEMES Los e-sports son los videojuegos reconocidos como deporte profesional También se le conoce como deportes electrónicos y tienen una amplia presencia en países como Estados Unidos, Japón u otros de Europa La FEMES llega para consolidar las actividades de deportes electrónicos mexicanos Y para alcanzar la profesionalización en el campo de los esports